¡Hola chicos! ¿Cómo están? Si, a vos te hablo. ¿Querés tener una skin para ese héroe que tantas horas les dedicás? Pero claro, sos pobre. Bueno, estás en el lugar indicado porque tu Sensei Katashi va a estar regalando dos skins mensuales. Si, dos skins mensuales. Y para participar es muy simple, tenés que bajar a la cajita de comentarios, poner tu nick, tu ID, la skin que querés y por último descifrar la imagen oculta que aparecerá en cada video. Poner el minuto y un segundo exacto y responder la pregunta oculta. Les da like, te suscribís y automáticamente te está llevando una de esas dos skins. Y por ahí comentan que si compartís esta season, llegás a mítico. Ahora preparate para una nueva entrega de Mobile Legends. Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que anden todos muy muy bien, como yo. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo top. Top por decirlo de alguna manera, porque hoy vamos a hacer 5 cosas útiles que te van a servir para Mobile Legends. 5 consejos que van a ser super OP para que seas un mejor jugador. También te invito a que veas el video que subí hoy de mañana de Champions Legion. Sé que les encanta Champions Legion, entonces ten atentos, porque estoy subiendo videitos de Champions Legion también. Así que nada, hoy vamos a tener estos 5 consejos útiles que te van a hacer un mejor jugador en Mobile Legends. 5 consejos que tenés que seguir. Y bueno nada gente, si te gusta el video, te invito a que le dejes tu like, te suscribas y actives la campanita. Y que también me sigas en el juego. Así yo te acepto y podemos jugar partiditas OP con suscriptores. Así que nada, seguime que te dejo mi ID por ahí. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con este 5 consejos útiles que te van a servir para Mobile Legends. Y bueno gente, acá estamos dentro del juego. Vamos a empezar con estos 5 consejos. Estas 5 cosas que tenés que saber para ser un mejor jugador en Mobile Legends. Y bueno, vamos a arrancar con este gran consejo. Ya lo he dicho antes. Pero bueno gente, aprovechar la rotación de héroes gratuitos y las cartas de prueba. Esto es muy, muy importante. Y le voy a leer un artículo que dice ¿Sabes cuál es la mejor manera de encontrar nuestros héroes preferidos? Probarlos en Mobile Legends. Tenemos decenas de ellos a elegir. Y muy pocos están disponibles en cuanto jugamos por primera vez. Por eso es muy importante aprovechar la rotación gratuita la cual cambia cada semana. Como saben, cada semana tenemos una rotación de 8 héroes gratuitos. Eso es muy importante. Aprovechar esos héroes que están gratis para probarlos. Y si no es tal héroe que te gusta, también podés optar por las cartas de prueba de héroes. Las cartas de prueba de héroes y las cartas de apariencia, obvio. Pero lo que nos importa son las cartas de héroes. Las cartas de prueba. Así que el primer consejo sería aprovechar las cartas de prueba y la rotación de héroes gratuitos. Es muy importante, gente. Ese sería el primer consejo en el juego que les doy. Gente, este consejo también es muy importante. Y es escoger bien el conjunto de emblemas y el hechizo de batalla. Antes de entrar en cualquier partida de Mobile Legends, hay dos maneras de potenciar las características y habilidades de nuestros héroes. En cuanto a los emblemas y el hechizo de batalla, gente. Es muy importante, antes de empezar cualquier partida, verificar bien los emblemas. Podemos ir acá, a la tabla de clasificación. Entrar en héroes. Y elegir el mejor conjunto de emblemas para nuestro héroe. E incluso el hechizo de batalla correspondiente. Ese sería el segundo consejo muy importante. Son consejos bastante básicos, pero te van a hacer un mejor jugador en Mobile Legends. Y bueno, gente. El tercer consejo que te voy a dar va de la mano con el segundo. Y es optimizar tu equipamiento. Ya sabemos que hacer antes de entrar en una partida, pero ¿qué hacemos durante? Y es comprar bien, gente. Tener nuestro equipamiento optimizado. Es muy importante comprar bien. Así que, antes de empezar cualquier partida, verificar el equipamiento que vamos a llevar. Y también entender bien para qué sirve cada ítem de los cuales tenemos. Leerlos y optimizar el equipamiento. Como saben, hay batallas distintas. A veces tenemos que hacernos defensa mágica, corta cura. Bueno, tenemos que saber muy bien para qué sirve cada ítem y optimizar nuestro equipamiento. Gente, como cuarto consejo. Yo no sé cuántos de ustedes hacen esto. Pero es muy importante leer cada nota del parche para saber qué viene con ella. Así que, para saber qué héroe se le hizo un buff, a qué héroe se le hizo un nerf. Es muy importante. Yo no sé cuántos jugadores de ustedes hacen esto. Es muy importante leer las notas del parche. Yo creo que de GM hacia abajo, no creo que haya uno que lea las notas del parche. Y entienda bien todo. Así que es muy importante leer las notas del parche. Y ver qué viene con ello. Así que, en cada actualización, verificar qué viene la nota del parche. Muy importante este cuarto punto. Que creo que pocos lo hacen. Y es realmente necesario hacerlo. Leer las notas del parche. Para estar al tanto de todo. Y bueno gente. Como último punto. El consejo número 5 que te voy a dar. Es entender bien tu papel en la partida. Y bueno. Esto viene de la mano con entender bien tu rol. Tu rol en la partida. Ya sea que eligiéramos tanque, combatiente, asesino, mago, tirador. Es saber bien qué hace cada héroe. Y entender bien tu rol en la partida. Si sos tanque, ya sabes que son los héroes con los que más daño aguantan. Y bueno. Los combatientes son especializados en el cuerpo a cuerpo. Y son versátiles. Y bueno. Así como todos. Por ejemplo, los tiradores son los que sirven para lanzar en distancia. El jungla, el apoyo, el asesino. Aunque aquí no tenemos jungla. Esto vendría para otro MOBA. Pero. Saber bien. Para qué estamos en la partida. Y entender bien tu rol en la partida. Ese sería el quinto punto. Bastante básico. Pero importante. Así que esto es todo gente. Espero que les haya gustado el video. Fueron 5 cosas que hay que saber. Para ser un buen jugador en Mobile Legends. Básicas. Pero muy útiles. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Y activen la campanita. Para más videos como este. Y activen la campanita.